No voy a reteñir la figura porque todavía no sabemos qué va oscuro y qué va claro. Es deber de nosotros crear la visibilidad de la figura. Por eso tú vas a ver ahí unas líneas todas como claritas. Cuando se esté haciendo el ejercicio, es que nosotros vamos a reteñir la figura. Tanto el plano 1, 2, 3, 4, como el prisma A, B, C, D, E, F, G, H. Y en la vista superior pasa lo mismo. Si tú te das cuenta, hay un plano 1, 2, 3, 4 y un prisma. Todo eso está clarito, creo yo. Y pues sus líneas de proyección que también están claritas. Bien, a medida que vayamos haciendo la figura, lo vamos reteñiendo. Eso es visibilidad. Lo primero que entonces nosotros debemos hacer es llevar el plano a filo. El plano 1, 2, 3, 4. Para eso nosotros tenemos que analizar qué línea está en la vista superior en longitud real. Aquí en esta vista superior. Del plano, del plano. No estamos hablando del plano, del rectángulo como tal. El rectángulo se llama 1, 2, 3, 4. ¿Qué línea está en longitud real? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. ¿Cuál de esas cuatro líneas del rectángulo está en longitud real? La que está en longitud real es 1, 4. O 2, 3. Cualquiera de las dos me sirve. 1, 4, 2, 3. Profe, ¿por qué? Porque en la vista frontal está horizontal. Vea, 1, 4 está horizontal. Está paralelo. Y en cambio 2, 3 también. Vea, 2, 3 es horizontal. Está paralela a la línea auxiliar. ¿Ok? Sí, señor. ¿Te cuentas tú? Entonces, la línea 1, 4 o 2, 3, repito, son supremamente importantes. Brenda, esas líneas en la vista superior, repito, son súper importantes. Entonces, esta línea 1, 4 o 2, 3, porque están en longitud real. ¿Qué hacemos cuando están las líneas en longitud real sencilla, Brenda? Tú las estiras, la alargas, la estiras hacia allá y le haces una vista perpendicular a 90 grados. Siempre pasa lo mismo. Hay que hacerle una vista perpendicular a la línea que está en longitud real. En este caso, repito, vea, 1, 4. Aquí coloco L, R de L de longitud, R real. 1, 4 está en longitud real. ¿Preguntas tú eso? No, no. ¿Por qué está en longitud real? Porque la vista frontal está horizontal, está paralelo. ¿Ok? Ya tenemos entonces la vista superior y la vista 1. Puede ser auxiliar 1. Listo. Toca llevar hacia allá, hacia esa auxiliar 1. A 1, auxiliar 1. Todos los puntos. Todos, todos los puntos. Tanto del prisma como de... Como el rectángulo del plano. Acá 3 y 2 pasan por la misma línea. Porque recuerda que 2 y 3 también está en longitud real. ¿Por qué 2 y 3 está en longitud real? Porque acá es horizontal, está paralelo, vea. 2, 3 está horizontal. Entonces, aquí está en longitud real. Entonces, estira, pasa por ahí mismo. Toca proyectar los puntos. Brenda, H, por ejemplo, vea. Todos los puntos. Todos, todos. Todos los puntos fueron proyectados. ¿Con qué distancia Brenda? De la frontal. Recuerda. Sí, no, sí. Distancia de la frontal. Es decir, distancia para 4, vea. Esta distancia a 1 centímetro, creo. Distancia para 1 también, pues, vea. 1 centímetro. Entonces, 4 y 1 están a 1 centímetro. Y ahora a 3 y 2, vea. 3 y 2 están a 6 centímetros. El 3 y 6 centímetros, el 2. Entonces, 3 y 2 están a 6 centímetros, vea. Desde la línea de tierra hasta donde mía 6 centímetros. Aquí quedaría 2, 3. 3, 1, 2, 3. Y ya tenemos, vea, el plan. El rectángulo. 1, 2, 3, 4. De filo. Que eso es lo que nosotros estamos buscando. Ahora toca llevar las letras también. El prima. Hay que llevarlas con distancia. De la frontal, vea. 3 centímetros para A. Y así con tu trozo. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4, 5. 3, 4. 5, 5. 5, 6. 6, 7, 8. 7, 8. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 9. 9, 9. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 14. 16. Y lo mismo acá. 18. 18. 19. 18. 21. 22. Y también se unen todas las líneas que aparecen. Por ejemplo, DG está unida. CH también. Entonces aquí también, vea. dejen y así informamos también el prisma en esta vista vea bueno ahora si viene lo interesante y es ubicar los puntos de corte ok vamos a ubicar los puntos de corte cuáles puntos de corte los que aparezcan acá en esta nueva vista que acabamos de hacer es por ejemplo vean acá hay un punto de corte acá también acá también si te das cuenta de este plano es el cuadrado 1 2 3 4 y está cortando el prisma aquí aquí y aquí en tres partes y a él en el cliente de que por ejemplo esto le puedes colocar nombre si quieres y siempre es el punto x del punto y este punto z por ahora hay tres puntos reales de corte y hay que proyectarlos a las vistas adyacentes a las vistas del lado entonces por ejemplo este x está en A e se debe proyectar a la vista A e el Y en BF y el Z en DG se debe proyectar a esas vistas vale se proyectan prendan a 20 grados normalito con la escuadra mágica o con las dos escuadras no sé qué que manejen allá en tu facultad en tu universidad esos tres punticos son importantes también hay que proyectarlos a la parte frontal a la vista f el punto x y y z son los puntos de corte x están A e entonces al bajarlo verticalmente sigues también A e donde esta E aquí vean ¿Cuántos puntos de corte con BF? ¿Preguntas? ¿Dudas? Estos son los puntos de corte reales ok que nosotros pueden tener puntos de corte reales porque van a haber unos puntos de corte irreales por ejemplo este resulta que cuando el plano en este caso 1,2,3,4 cuando el rectángulo no corta completamente la figura en este caso vea que aquí no corta casi corta pero no entonces vamos a crear un punto de corte falso para eso se va a alargar más la figura vea se estira se estira el plano y vamos a crear aquí el punto W en la línea CH eso pasa a eso se le conoce como punto de corte falso eso pasa repito cuando el plano cortante en este caso 1,2,2,3,4 no corta completamente la figura SW vamos a proyectarlo es un punto de corte falso pero no quiere decir que no vale ¿no? o que valga menos ¿no? que no sea importante ¿no? es supremamente importante simplemente que si alargó vea y nos devolvemos a son de corte con la figura está aquí en CH ¿no? CH entonces aquí que hay en CH te haría la cabeza W con punto de corte falso y lo seguimos bajando W con son de corte con CH ya tenemos entonces los cuatro puntos de corte vea porque no me está cortando más tres puntos reales y un punto de corte falso ya los tenemos entonces por ende hay que unirlos ¿cómo se unen? entonces ahí es donde viene nuestro análisis ¿ok? ¿sí? ¿será que se está viendo? ¿será que no se está viendo? ¿sí? ¿será que el Z por ejemplo lo uno con X o lo uno con Z con Y o lo uno con W ¿con qué uno Z? ¿sí? ¿el X con qué lo uno con W? ¿con Y? ¿con Z? Z está en la línea de G ¿cierto? Sí, sí, señor Y de G hace parte de un plano del prisma, hace parte de una cara, D, G, H, C vea por ejemplo ¿sí ves? Sí Entonces, se une con W Otra vez, vean Z está en la línea de G ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor Y de G, la línea de G Hace parte de un plano Bueno, hace parte de dos planos Toda línea Si tú tienes una línea AB, por ejemplo Esa línea B tiene que estar formando dos caras Por ejemplo, una cara hacia un lado Y otra cara hacia el otro lado Siempre una línea forma dos caras Eso es teoría Claro, con esa teoría O sea, es ley Es ley como si yo me dio en un décimo piso Entonces, es como una ley Si yo me tiro el balcón, voy para abajo Yo no subo, voy para abajo y me mato Pasa lo mismo acá, esto es una ley Hacia un lado hay una cara Y hacia el otro lado hay una cara Entonces, esta de G Esta línea de G está formando dos caras ¿Cuáles dos caras? Se está formando Entonces, es nuestro deber saber Cuáles dos caras está formando En nuestro análisis saber Cuáles dos caras está formando ¿Qué dos caras está formando? Digamos D, G está formando la cara D, G, H, C Acá está formando una carita ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, sí Y en esa carita Que estoy delineando con el lápiz ¿Qué punto hay? ¿El X, el Y o el W? El Z, W El W, el Z, W Entonces, esos dos segundos Ahora, lo mismo D, G está formando otra cara Aparte de esta D, G, H, C Aparte de eso está formando otra ¿Cuál? Te la digo Vea D, G, E, A Y aquí está formando otra carita Sería Z, X también Z, X también Le diría unida Correcto ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos para el punto X Por ejemplo X Está formando la Está en la línea A A, E E, A A, E ¿Qué caras está formando A, E? Está formando A, E, G, D ¿Listo? Ahí ya está Z Y está formando otra A, E, F, B Entonces, en esta F, B Está allí Y ahora B, F Ahí en B, F Está allí de Yucar B, F ¿Qué cara me está Me está formando B, F B, F, H, C Venga, retiñe esto un poquito B, F, H, C ¿Qué punto hay en eso? En B, F, H, C En W B, F, F, J, C W ¿Sí me levanté preguntas? ¿Dubas? No, y Bien ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, señor Ok Ahora, lo mismo vamos a hacer en la vista frontal Vamos a unir los puntos de corte ¿Listo? Así tal cual como lo unimos en la vista superior la vista frontal hacemos lo mismo equidad y con la superior x con z z con w en la vista frontal lo mismo la misma vaina eso me está representando vendan estos puntos que por ahí es donde está cortando el plano cortante valga la redundancia con el prima o sea que el plano cortante el rectángulo de ese 1 2 3 4 está cortando está pasando por esos puntos en el primo lo está cortando ahí es como obtener ahí una barra para chichón y pasarle el cuchillo tu cuchillo está cortando esa barra de chichón lo mismo pasa aquí el cuchillo viene siendo el plano el 1 2 3 4 es el cuchillo y el prisma es el salchichón de tubo lo está cortando tú sí hay y pues obviamente no puede ser un prisma no fue la forma de esto esta sección cortante no va a ser un círculo no ni va a tener forma de corazón va a tener forma de cuadrado porque pues el prisma si tú ves ahí el primal tiene forma de cuadrado está la sección importante que se está depende de la forma la sección cortante depende de la forma de la figura tridimensional en este caso es un prisma ok vamos a mirar vamos a retenir qué parte se está viendo qué parte no se está viendo qué parte debemos retenir qué parte no debemos retenir ok entonces por ejemplo nos vamos para la vista superior nuevamente y el plano cortante este me está cortando valga la redundancia me está cortando el prisma en dos partes de acá hay una parte y acá hay otra parte le está cortando en dos partes y nosotros debemos definir qué parte estamos viendo primero y qué parte estamos viendo de segundo ok entonces si nosotros estamos en la vista superior mirando hacia allá porque tú tienes que ver la luz hacia allá vea tienes que visualizar en ese sentido y porque pues vamos a hacer la vista superior esta vista superior la vamos a hacer ahí está hecha tú es ahí que está aparentemente está hecha pero no es lo toca nosotros definir qué va a retenir y no va a tener entonces estamos en la vista superior mirando hacia la vista auxiliar 1 y podemos ver qué el punto que es el más cercano si yo estoy en la superior mirando hacia allá y es lo más cercano que yo veo y por ende este pedazote es lo que se ve porque este caso te pertenece a e recuerda que aquí es el plano cortante y me está cortando valga la redundancia el el prisma en dos partes y en esta parte vela y en esta otra parte si me sigue preguntas dudas entonces el punto es el más cercano entre ellos estoy viendo todo este tramo estoy viendo que el hg vea lo que yo eso lo que voy a retenir acá e fh si vamos a empezar a retenirlo y no solamente esto efe hg no no solamente eso sino también vea por ejemplo estoy viendo x f y si tenés cuenta entre esto lo que yo también que x vela que es lo que nosotros estamos viendo primero pasa algo curioso con h w resulta que h es la más lejana o sea h w vea en la más en la línea más alejada mientras que x en la más cercana a la superior es la primera que yo veo por ende es continua x entre en h w o ser lejana la vería pero punteada o sea atrasos eso simboliza que está lejos que ya no está alcanzando a ver que estarle por la línea h w que está lejos es un día está lejos son a recibiendo entre de al x y continua que se está también continua vea perdón y este tan oeste x y que son las dos más cercanas aquí lleven y además porque existen x y se hace continuó y ese tan o no no existe pero si existe en y z x que casi existen veces y vuelve y juega vuelve a pasar lo mismo con z w z w entonces por ser w la más alejada vea w la que está más lejos en la que está más allá entonces ese punto no lo estoy viendo entonces las líneas que están uniendo a ese punto que sea tampoco la vivienda pues por eso se hace punteado tú te preguntarás bueno profe ya hicimos entonces este esta parte esta parte de la hicimos si la acabamos de hacer pero y esta otra parte está acá que no la vamos a hacer yo te diré si la si la vamos a hacer pero por ser la más alejada está la más cercana la primero que yo veo por el punto en el más cercano pero esta es la parte trasera o sea la más alejada esa parte a veces de toda esta parte también hay que hacerla acá pero entonces la vamos a hacer de forma punteada porque está lejos recuerda que lo que está lejos no se ve o no porque nosotros no podemos dejar todo eso hay hay algo hay una regla de visibilidad que dicen que todo el contorno es continuo sea las líneas eternas es continuo son continuas no pueden ser punteadas es por ende esta línea ave está por fuera vean aquí no hay más nada en esta línea a ver que hicimos punteada se vuelve continua está por fuera de que por fuera del rectángulo del 1 2 3 4 está por fuera del rectángulo muy diferente a esta vea se debe decir si quiero por dentro del rectángulo si te das cuenta pregúntate 2 no señor o sea claro lo es la belleza sí o sea el pedacito ok este pedacito también hasta donde empieza el está volando muy bien hasta donde empiece el rectángulo sí señor y este pedacito también vea se haría así entonces la visibilidad de esa de esa figurita del prisma ahora vámonos con la visibilidad del rectángulo la visibilidad del rectángulo del plano cortante lo de afuera por la ley del contorno que te dije siempre es continuo por ejemplo vea 3 4 continuo pero vea 2 3 2 3 no puede ir toda continua lleva continuo de 2 3 este pedacito podríamos propio visualizarlo de pronto coloreando los y claro tú puedes usar el colores para guiar que por ejemplo vamos a colorear el rectángulo de rojo vea lo que se ve el rectángulo aquí podemos hacer lo mismo ver aquí en esta vista en esta vista bueno el plano de filo pues no podemos si que es una sola línea de visibilidad de seguir en ese plano de filo pero en el prisma si hay visibilidad vamos a mirar la visibilidad del primer primero lo que yo te había dicho que en las líneas externas siempre son continuas el contorno te vamos a retenir el contorno todas las líneas de afuera vamos a ver ahora las líneas internas ahora para hacer esta figura tenemos que mirar hacia la vista opuesta te vamos a mirar hacia la veal cuál es la línea del prisma más cerca y cuál es la línea del prisma más lejos ok entonces estamos acá en la auxiliar 1 mirando hacia la superior cuál línea tú estás viendo más cerca 1 2 ah pero del del prisma del prisma de cuál la de a de verdad de a entonces de a es continua a ver ya y cuál es la más alejada del prisma en la secna de h f h f si esto es una vez que es que por dentro de la más alejada es por el de f h es unidad a ver y los puntos que van unidos a efe van a ir porque es la más alejada y a este también van a ir punteados vea tú me dirás profe y entonces h g porque no es punteada porque es una línea de contorno y h c también es una línea de contorno es una línea externa ok si esa ley no existiera h g h c punteada también y acá entonces e d d d d a la más cercana entonces d c también es continua punto o punteada porque ese h es parte d 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 c de más cercano ¿cómo iría d g? continuo o punteado ¿cómo iría dv f? continuo o punteada ¿cómo iría dv f? continuo o punteada dc df f ¿cómo iría? dv f f está cerca o está lejos? dv f f está cerca o está lejos lejos entonces dv f b punteada punteado. DG si es continua. ¿Por qué? Porque D es el más cercano. Entonces, como D es el más cercano, entonces D, G, D, A y D, C van a estar continuos. Y F, por estar el más lejano, F, H, F, E y F, B, punteado. Y es que esas líneas punteadas son importantes porque gracias a esas líneas es donde podemos ver la figura ya como con un efecto de tridimensionalidad. Sin esas líneas es complicado verle un poco, es complicado verle ese efecto de tridimensional. Ahora vamos a hacer la visibilidad de la vista frontal. Para la vista frontal también es relativamente sencilla la visibilidad, señorita Brenda, nosotros podemos ver en la vista frontal qué parte se está viendo y qué parte no se está viendo. O sea, vamos a, así, si tú te das cuenta, ya todo está contigo. ¿Sí? ¿Qué parte va coloreado? ¿Qué parte no? Recuerda que estamos coloreando esto de rojo primero. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en la frontal y mirando hacia arriba ahora, mirando hacia la superior. ¿Sí te das cuenta que siempre debemos mirar hacia la vista opuesta? Sí, señor. Si nosotros tuviéramos en la lateral derecha, pues podríamos mirar hacia allá, hacia la lateral derecha también, ¿no? Si la tuviéramos, pero no la tenemos. Si tuviéramos una vista por acá auxiliar a la frontal, pues veríamos esa vista auxiliar a la frontal, ¿verdad? ¿Sí? Para ayudarnos con la visibilidad. Pero pues no la tenemos, tenemos en la vista superior. Tenemos la frontal y la que está al lado de la frontal es la superior. O sea, no hay más opciones. Si no, mirar la superior. Entonces, aquí nosotros vemos, parados en la frontal mirando hacia arriba, ¿qué es lo primero que tú estás viendo del plano? A B. Bueno, A B es del 1, 4, 1. 4, 1, correcto. ¿No? Y A B también está bien, es correcto. A B también, ¿sí? A B es continua, ¿sí? A B va a ser continua, ¿sí? Venga, venga, lo hacemos. Continua B porque pues sí es la más cercana, tienes razón. Pero no, desde el plano, ¿del plano cuál era? 4, 1. 4, ¿cierto? Vean, 4 es el más cercano, ¿cierto? Entonces, ¿y quién está unido a 4? 4, 1. ¿Y 4? Entre 3. 3. Entonces, esos dos es lo que van a ir continuamente. O sea, el vértice 4, Brenda, es el más cercano. El vértice 4 es el más cercano. ¿Y cuál es el vértice más alejado, entonces, del plano? 3, 2. El 2, ¿cierto? El 2 es el más alejado. Y el 2 está unido con 3 y también está unido con... Ah, con 1. Con 1, ¿cierto? 2, 3 y 2, 1. Entonces, quiere decir que 2, 3 y 2, 1 van a ser... Invisibles. Invisibles, van a estar punteados, Brenda. Pero hasta A, D, ¿sí? Exacto, sí. Y yo lo hago todo punteado para después explicarle que esto es continuo. Y aquí lo mismo, vea. Que esto de aquí para allá es continuo. Por la ley del contorno. Ahora analicemos el prisma. Entonces, el más cercano era la línea B. Que yo te dije, sí, tienes razón. Entre A, B. ¿Cierto? Y A, B, hace parte del plano A, B, C, D, B, A, ¿no? Entonces, por ende, todo esto es continuo. Todo esto es continuo. Ahora nos vamos para la línea más alejada. ¿Cuál es la línea más alejada del prisma? H. GH, correcto. GH es la más alejada. Quiere decir entonces que GH es... Invisible. Invisible, o sea, punteado. Y cuál es la... Y aparte de GH, ¿cuál? Bueno, G es el más alejado, vea, el punto G. Entonces, G, E, por ende, también debería ser punteado. H también hace parte de lo más alejado. Entonces, H, F, punteado, vea. Pero, ¿será que es todo punteado? O, no. No, no ha estado punteado. Hasta donde empieza el plano. Exactamente. Y aquí pasa lo mismo, vea. Un alejado, invisible hasta ahí. Y ahí ya, continuo. ¿Ok? Y, F, pero, o sea, desde donde empieza el plano hasta E, también es punteado. Sí. Claro que sí. Ahí le doy son para que se pueda ver un poco mejor. ¿Cuál es la otra línea más punteada? Entonces, seguimos analizando, vea. El punto más alejado es G. G es el punto más alejado. G de G. Es el punto que está más atrás. Y G está uniéndose con E, con H y con D. Vea. G de G. Entonces, G de G vendría siendo punteado. Esa sí va toda punteada. ¿Por qué? Porque acá este pedacito la está tapando este plano de acá. Bien. Seguimos analizando la visibilidad, entonces, de las figuras. Vea. Por ejemplo, CH. ¿Cómo actuarías CH? Toda punteada, toda continua. Hasta C, más o menos, W. Hasta W. Continua, ¿sí o no? Sí, señor. Y aquí punteadito, ¿cierto? Porque vemos que está metida dentro del rectángulo, ¿no? A ver, ¿cómo haríamos el punto A, E, la línea A, A, E? ¿Cómo la haríamos? Sí. De A a X. ¿De A a X? Completa. Completa. De X a E, punteada. ¿Sí? Nada está volando, sí, señora. Así es. Claro que sí es. B, F. ¿Cómo la haríamos? B, F. B, F. B, F. De B a Y. Completa. De B a Y completa. Y de Y a F punteada. De B a F punteada. De Y a F. Sí, pero aquí ya está ahí. Ah, bueno, ¿hasta dónde empieza el plano? ¿O ya? Hasta ahí sí. Excelente, muy bien. Ahora vamos a hacer, ya que otro del prisma ha hecho, ahora vamos a hacer la sección cortante. Entonces, YW, ¿cómo diría YW? Y, X, ¿cómo diría YX? Y, X, Z. ¿Cómo diría X, Z? Es mucho. Y, X, Z. Ay, no sé, esa sí, no sé. Ah, bueno, miremos. Y, X, Z. Y, Y está primero. Sí. Vean, X, Y. Por estar los dos puntos. En líneas continuas, entre X, Y va a continuo. Lo mismo pasa con Y, W. V, continuo. Y muy diferente a X, Z. ¿Z está en una línea continua? No, vean. Z está en una línea punteada. O sea, Z no se está viendo. Está por detrás el punto Z. Entonces, al unirse con X, se sigue viendo por detrás. Por eso, X, Z va a punteado. Lo mismo pasa con Z, W. Z está por detrás. Z no lo vemos. Entonces, por eso se une con W, pero punteado. Y así es como uno define la visibilidad. Este es el punto Y. Vamos a colocarlo ahí. Y ahora viene lo bonito, que es el colorear. Vamos a colorear el rectángulo. Por ejemplo, puedo yo empezar a colorear desde el punto 4, que es el más cercano. Así se vería la intersección de ese espectáculo con el pollero. ¿Preguntas, dudas? Gracias, Juan. Entonces, con respecto a la pregunta que te hacían ahí, en la parte de abajo, que tú me dijiste. ¿Ya la puedes responder? El ejercicio cuenta con 4 intersecciones en las líneas. Dos puntos. ¿En qué líneas se encuentran las intersecciones? En la de EA, la X. Pues sí, sí, así, sí. Sí, sí, señora. ¿Pero se dice en línea EA? EA, en la línea EA o AE, sí. Ok. ¿A la otra? En la línea FB, la Y. FB, está el punto Y de Yucas, sí. En la línea GD. Cd, muy bien, está el punto. Z. Z. Y en la HC, W. Está el punto W. Esas son las respuestas. Ok. Esas son las respuestas. O sea, sí se mencionan las líneas con la intersección. Bueno, el punto 1 dice, determine la intersección producida por el poliedro ABCD, EFG y el plano 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la intersección producida? La intersección producida es X, Y, Y, Y. Esa es la intersección producida, exacto. Esa es la intersección producida y se está graficando y listo. Ok. La intersección producida. Segundo punto, determine las visibilidades necesarias para el desarrollo del ejercicio usando, utilizando tonalidad. Eso es tonalidad y visibilidad es el color. Ok. Lo acabamos de hacer. Eso de tonalidad es eso, usar colores. Y lo que dice ahí en el ítem 2, al principio determine las visibilidades, es nosotros definir qué línea es continua y qué línea es punteada. Ok. Sí, sí, sí. Línea continua, que tú le llamas línea completa, es porque se ve. Por ejemplo, BC se está viendo. Línea punteada, por ejemplo, GH no se está viendo. Ok. Línea invisible. Para sacar, el tercer punto dice que para sacar el área. Va a sacar el área, correcto. Vamos a sacar el área. Esa área del plano en tamaño real hay que hacer otra vista. Y esa vista la vamos a hacer paralela a la línea de filo, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a hacer un auxiliar 2. O sea, la voy a hacer paralela ahí a 3 centímetros de separación. Puede ser a cualquier separación, a cualquier distancia, se la quiero hacer ahí a 3 centímetros. Paralelo. A la línea de filo. A la línea de filo. Salieron las intersecciones. Ah, exacto. Ok. Se hace, vea, paralela a la línea 1, 4, 2, 3, paralelo. ¿Verdad? Que fue donde hallamos primero la intersecciones. Y se proyectan los puntos. Que fue el primero donde hallamos el Z, el Y, el X, las intersecciones que utilizamos. Y proyectamos todos los puntos, señorita Brenta, a ver, hacia allá, a 90 grados. Bien. Todos los puntos se prendan hacia la auxiliar 2. Esta es auxiliar 1. Esta es auxiliar 2. Ok. O sea, es una nueva vista que toca crear para poder hallar lo que te está en el área. Se proyectan los puntos con distancias de la superior, ¿no? Sí, no, sí. Estas distancias. Por ejemplo, el punto 1. El punto 1 tiene esta distancia pequeñita. 1,1. Entonces yo coloco aquí 1,1, vea. Y así con el resto. Ah, bueno, vea. Que yo proyecté el punto A, B y E, E, F todos los puntos del prisma. Pero pues es innecesario. Ya los voy a borrar. ¿Sí? Porque ahí lo que me están preguntando es. Encuentre el área del plano 1, 2, 3, 4, solamente 1, 2, 3, 4. O sea, solo se pasan 1, 2, 3, 4. Y X, Y, Z y W. Ah, o sea, no es necesidad de pasar el... El prisma no. O sea, si lo piden, si piden el... O solo siempre van a pedir el plano. Dependiendo de lo que te pidan. En este caso, están pidiendo el área del plano y la mayúscula. Sí, pensé que se tenía que pasar todo, pero sí, sí. Y muchos no le entendieron lo de las visibilidades. Ok. Pero ya, ya te entendí más. Bueno, este sería el tamaño real del plano, el rectángulo. ¿Sí? Podemos nosotros dibujar, calcular el área por medio de la fórmula lado por lado, lado por lado. Listo. No sé si él querrá eso o querrá que le caiga... Sí, por altura sobre... O sea, ahí lo escuché a mis compañeros que le había dicho que... Sí, va a ser... Es como lo mismo, ¿no? De lado por lado. Sí, va a ser por altura sobre dos. Es cuando son triángulos. Es, por ejemplo... Si hacemos... Esto es un cuadrado, ¿no? Un cuadrilátero. Si, por ejemplo, hacemos una línea aquí diagonal... ¿Sí? Pues ya tenemos dos triángulos. ¿Ok? Ahora tendríamos dos triángulos. Y, pues, se aplica la fórmula base por altura sobre dos. Esa es el área, la fórmula del área de un triángulo. Donde la base normalmente es el cateto más largo. O, en este caso, el cateto 2-4. Miremos cuánto sea la base. Sería de 7, 8, 9, 10, 9. 10, 9 la base. Acación 11. Acación 11. Acación 10, 9. Por la altura. La altura viene siendo la perpendicular fijatura. La altura. O sea, otra diagonal. Y aquí, aquí. La perpendicular. O sea, esto debe formar aquí 90 grados. La altura y la base que acabo de hacer, debe formar siempre un ángulo de 90 grados. Y la altura viene siendo, entonces, de 5,5 grados de acá. Hasta el punto y poseen. 5,5. Hasta el punto y tres, perdón. Esto es igual a 59.95 dividido en 2. Esto viene siendo. Esto es el área de un triángulo. En el área de este triángulo, del 2-3-4. ¿Ok? El área del otro triángulo, 1-2-4, es la misma. O sea, esto hay que multiplicarlo por 2. Da un total de 59.95 centímetros cuadrados. Esta es la respuesta. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Bueno, no, Brenda. Mucho gusto. Ahí estamos en contacto. Me cuentas mañana cómo te fue. Aunque yo sé que te va a ir súper bien. Ahí nos hablamos. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Feliz noche. Igualmente, descansa. Chao, entonces.